Pepe, ah ¿Tú crees que la tele anda metida en algo malo? Conociendo a mi hermanita Pepe, mira Allá hay un pata corriendo olas Uy, ¿y qué esperamos, compadre? Vamos por las tablas, vamos ¡El último al llegar es un Miguel Ignacio de las Casas! ¡Chachos! ¿A dónde van? A correr o no, don Gil Puedo correr con ustedes Pero, don Gil, usted no sabe ni nadar ¡Vámonos, vámonos! ¡Oigan! ¡Está muy fría! ¿Cómo que yo no sé ni nadar? He cruzado el lago Titicaca de extremo a extremo He cruzado también Goziano He estado en compañía de Marina Mercante Me he peleado un espado de espada con piratas Y no voy a entrar al mar ¡Está loco esto! ¡Me déjame al mar! Las olas están buenazas, ¿ah? Tío, ¿y mi abuelito? Ah, no se compare Ah, debe estar con Tito Ah, no, este, lo vi con una chica por ahí a Tito ¿Y dónde está mi papá? Ya se lo debe haber tragado el mar al viejo, ya ¡Pepe! ¿Adivina quién me acabo de encontrar? ¿Habas visto, don Gilberto? No, ¿por qué, ah? Se ha perdido ¿Cómo que se ha perdido? Ni que la playa fuera tan grande A no ser que... ¿Ustedes creen que se haya ahogado? ¡Ay, no sea boca de sapo! Eso, eso no es... ¿Qué es eso? Eso no es... ¡El sombrero de mi abuelito! El mar, el mar no devolvió el sombrero, pero... Pero, ¿y el cuerpo? Debe estar durmiendo con los peces ¡No! ¡Mi abuelito se... ¡No! ¡No, no hay que agarrar! ¡No, salveme a mi palo! ¡Pobre mi suegrito! ¡Era una excelente persona! Miren todos los mumuis que encontré Para hacer una sopita, pues ¡Ay, qué bueno que encontraste mi sombrero! ¿Qué pasa? Se murió, don Gilberto ¿Quién? ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Qué pasa, hija! ¡Mamá, no nos vuelvas a asustar de esa manera! ¿Qué te haces a los mumuis? ¡No, papá! ¡Luna, sí! ¡Ay! ¡No, papá!